Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. El vídeo que os traigo hoy es un tag, un tag al que me ha nominado Jennifer Makeup Glam. Y bueno, es un tag que se trata de qué 10 productos repondrías. 10 productos que me parecen imprescindibles, sin los cuales no puedo vivir, que compro una y otra vez, o sin los que ahora mismo no me imagino yo... O sea, no me imagino estar sin ellos. Entonces, bueno, si os apetece saber qué 10 productos son, nos vayáis. ¡Que venimos! Bueno, vamos a ver. Pues tengo aquí 10 productos preparaditos, ¿vale? Hay un poco batidurrillo, hay cosas que son de maquillaje en plan color, hay cosas que son de tratamiento, hay cosas que, bueno, pues es un poquito de todo. Entonces, vamos a ver. Voy a empezar por el limpiador de brochas de MAC, ¿vale? Esto hace años que lo descubrí. Yo no sé cuántos frascos he podido gastar. Me encanta, pero de verdad que me encanta, es genial. Normalmente, lo que hago es, las brochas que utilizo de un día para otro, las voy limpiando con el limpiador de brochas, ¿vale? Creo que cuesta 13 euros ahora con la subida del IVA, si mal no me equivoco. O si, por ejemplo, voy a maquillar a alguien, pues desinfecto las brochas. O si voy a maquillar a más de una persona, pues entre una persona y otra voy desinfectando. Encima, lo bueno que tiene es que como lleva un poquito de alcohol, además de limpiar y desinfectar, hace que las brochas se sequen ipso facto. O sea, tú la limpias y en un minuto puedes volver a utilizarla. No hace falta como cuando la limpias con agua y jabón, que tienes que dejarla secar unas horas y tal. Lo que hago es eso, una vez a la semana, cojo todas las brochas y ya la hago a patos. Pero lo que es entre semana, voy sobreviviendo con esto y la verdad que es que no lo cambio por ningún otro en el mundo. Me encanta. Número 2 El Carmex Nunca falta en mi casa, siempre tengo además más de uno. Es un balsamo labial, que bueno, me imagino que lo conocéis todas. Que tiene un olor muy especial, huele a Carmex, es así. Y que esto hidrata una barbaridad, repara los labios en un pispás. De hecho, muchas veces, a mí pues, yo en mi trabajo pues, tengo que hablar durante todo el día. Entonces, muchas veces, lo mismo que se me, que fuerza un poquito la garganta, los labios, se me tienden a resecar bastante. Luego encima, pues esos cambios de temperatura, que dentro de la escuela hay calefacción, sales fuera, hace frío, llegas a casa y vuelves a poner la calefacción. A mí esos cambios de temperatura me van todo a los labios. Enseguida se me resecan y se me ponen malos. Bueno, pues utilizo esto por la noche y a la mañana siguiente tengo los labios, como si nada, perfectos. Y vamos, llevo usándolo toda la vida, o sea, es un producto de siempre. Hay otro que tiene aquí unas cerecitas dibujadas, que es como con aroma a cereza, que ese tiene SPF 15, que también lo tengo por ahí. Pero bueno, el primero que he encontrado hoy ha sido el normal, el de toda la vida, y este que se enseño. Número 3, un lápiz de ojos, que es de MAC, que también, o sea, no puedo vivir sin él, es el Teddy. Vamos a ver, si lo leéis. Es un color muy especial, ¿vale? No es un lápiz marrón normal y corriente, ahora lo vais a ver. Es un marrón rojizo, como con ligeros destellitos, ¿lo veis? Si oís ruidos extraños, es aquí el pequeño rebelde, que lo tengo aquí medio lloriqueando. A ver, ven, porque quiere que le coja. A ver, ¿les explicas tú a las chicas lo bonito que es el Teddy? Pues eso, lo que os estaba diciendo. Que es un color súper especial, que el perro me come en la oreja. Que es un color súper especial, que ahora mismo lo tengo ya chiquitín. Bueno, a ver, lo tengo como a medias así. Que lo repito y lo repito, lo utilizo muchísimo, pero muchísimo. De hecho, hoy lo llevo en la Waterline y lo llevo también en las pestañas inferiores. Me gusta también mucho utilizarlo como base para después encima poner otras sombras. Es ideal, de verdad, ideal. Favorece muchísimo. Yo creo que es de los lápices marrones más bonitos que he visto nunca. Siguiente producto. Los polvos Prime & Fine de Catrice. Vale, que ya os he hablado de estos polvos un par de veces. Os lo he enseñado en algún vídeo. No recuerdo ahora mismo en cuál. No sé si en algún favorito o en alguna cosa de estas. Y bueno, son unos polvitos... A ver, Rebel, te tengo que dejar abajo. Son unos polvitos traslúcidos, muy finitos, blanquitos. A que me tira la Meril y ni me la lía. Ahí han enfocado. Que, a ver, matifican mucho, dejan la piel muy lisita y tal, pero a mí sobre todo, sobre todo, me gustan para lo que es la zona del corrector. Para la zona de la ojera. Son geniales. Normalmente los aplico con una brochita, pues, esto tipo 224 de MAC. Y me encantan. De verdad que merecen mucho la pena por 5 euros o así que cuestan. Son, de verdad, que... De probarlos, en serio. Si tenéis la oportunidad de probarlos, los probáis y seguro que os gustan. Otra cosa que repito una y otra vez y que no sé cuántas veces os he enseñado. Es esta máscara de MAC. La que yo le llamo la del sombrerito, que es la... False Lashes String Black. ¿Tú crees que así se puede grabar un vídeo? Con un perro que llora, que te muerde. Que no me muerdas, hombre, bicho. Date quieto ya. Lo que os iba diciendo. La False Lashes String Black de MAC. Que, bueno, os voy a enseñar el cepillito. Aunque yo ya no sé para qué os lo enseño. Os lo tenéis que saber de memoria. Tiene este cepillito de aquí. Deja las pestañas muy, muy, muy negras. Porque esta en concreto es la String Black. Precisamente la compro esta y no la Black normal por eso. Para que las deje más negras. Las deja muy tupidas. Las deja con mucho volumen. Muy largas. La verdad que deja unos pestañotes del carajo. Me encanta. Me gusta muchísimo. O sea, desde que salió, he repetido y he repetido y he repetido y he repetido y he repetido. Y he repetido y he repetido. Y a pesar de que, bueno, estoy a potidieta, me estoy dando cuenta de que estoy terminando tanto esta como otra máscara de pestañas que tengo por ahí. Que las tengo las dos a punto de acabar. Así que tendré que comprar máscara sí o sí. Y compraré esta, por supuesto. Que la adoro. Otro producto que no me puede faltar. O que por lo menos ahora mismo yo de verdad que no me imagino la vida sin él. Es de Bobbi Brown. Es el Bronzing Powder en el tono Golden Light. Número 1. Es así el packaging. Y bueno, tiene su espejito. Y es este tono. Este es el más clarito, ¿vale? No hay más claro que este. Este lo utilizo todos, todos los días. O sea, es que es súper cremosito, de verdad. Es en polvo, pero es como cremosito. Lo utilizo todos, todos los días para hacerme el contorno. Este es el tono que tiene. Es un tono muy natural. Además es completamente mate. ¿No veis? No deja para nada ese acabado que a veces dejan alguno que es como medio anaranjado, teja, que me parece horrible. Este se funde muy bien con la piel. Queda precioso. Entonces deja el efecto de sombreado, ¿vale? No da la sensación de que llevas ahí un pegote de polvo bronceador. Es carito, porque creo que me costó 20 y pico euros o 30 euros o... No, bueno, me costó más. Mira, no os voy a decir cuánto me costó porque no me acuerdo, pero sé que era caro. ¿Cuánto trae? No sé si lo pone. 8 gramos. Y bueno, lo compré como hace unos cuantos meses. Hace ya unos cuantos meses. Lo utilizo todos los días y bueno, ahí sigue. Ya veis que se empieza como a medio gastar, pero queda aquí para, vamos, para media eternidad. Lo recomiendo mucho. Otro producto que no me puede faltar. Esto es una sombrita negra y es de Mercadona. De las que son así como cuadraditas, que está en concreto es la 02. Os la enseño. Oye, ¿os podéis callar un poco? Como veis en medio, no sé si llegáis a notarlo aquí, tiene como un, bueno, para que veáis lo negra que es. O sea, esto es negro, o sea, a más no poder. Y es súper baratita, pues siendo de Mercadona, pues que costará 4 euros, 5 euros, por ahí más o menos. Y es súper mate, ya lo habéis visto en el swatch que os he hecho en el dedo. Y luego encima, ya veis eso lo que os decía, que tiene a mitad como un agujerito. La utilizo mucho, muchas veces para, cuando no quiero hacerme lo que es un delineado con gel, y lo que simplemente, igual, lo que me apetece en ese momento es dar como sensación de más pestaña, con una brochita de este estilo, lo que hago es coger de aquí y aplicar justo lo que es a ras de pestañas. Lo que es justo en esta parte, como de la mitad hacia afuera. Entonces da la sensación de que tienes la pestaña más tupida, de que tienes como más volumen. También me gusta mucho para, a ver, para un ahumado negro me encanta. Pero me gusta mucho también para oscurecer aquí en la V. La verdad que la uso muchísimo, muchísimo. Fue un descubrimiento esta sombra, porque la verdad que, bueno, cuando salieron, pues al principio dije, bueno, pues una sombra negra de Mercadona, pues sin más, ¿no? Pero pasé el dedo por encima y dije, madre mía, ¿qué es esto? Encima no son nada polvorientas, no, no sé, no, o sea, es que no, no sé cómo deciros, no... Ahora mismo yo diría que es mi sombra negra favorita, esta, la 02 de Mercadona. Súper recomendable, chicas. Otra cosita sin la que no puedo vivir es mi supracolor salmón, el 576, sí, de Criolán, que ya sabéis que yo lo utilizo como pre-corrector. A ver, os enseño. Tiene este tono. Ya veis que tiene un buen boquete. Tonos. 576, os he dicho antes. Este es el formato que viene con tapita, lo que es el grande, de 10 gramos, ¿vale? Hay otro que viene como en Godet y no sé, creo que trae la mitad. Y por tanto es más barato. Pero ese, al no tener tapita, a veces tiene a resecarse. Entonces yo por eso preferí comprar el de la tapita y bueno, tengo aquí para una eternidad. Porque llevo usándolo como cosa de igual cerca de un año. Lo utilizo cada día y mirad cómo va todo lo que queda aquí. Me queda aquí para otros 20, 10, 25 años. Muy recomendable, chicas. Eso sí, un truquito. Utilizar muy poquita cantidad, ¿vale? Porque sí que es verdad que la textura cubre mucho. Entonces si nos pasamos, ¿veis lo que llega a cubrir? Si nos pasamos es probable que notemos que nos forma pliegues o cosas así. Entonces es importante aplicar, controlar un poquito la cantidad. Es cuestión de usarlo un par de veces. Si se le pilla el truco, jolín, como ando enseguida. Lo tapa todo. Otro producto que creo que ya es el número 9. Es este colorete de H&M, que es el Townie Rose. Lo pone ahí, arriba, y también lo pone aquí abajo, en el circulito este. Y es un color súper bonito. Es un color terracota rojizo. Y a ver, os cojo bastante cantidad para que se vea en cámara, ¿eh? Vamos a ver. ¿Lo veis? Cuando lo difuminamos, de verdad que es que es precioso. Bueno, aquí lo estoy exagerando para que se coja bien en cámara. Es súper favorecedor. Además, a mí me gustan especialmente este tipo de tonos. Bueno, no es nada polvoriento. Aguanta un montón de horas en la piel. La verdad es que sí. Creo que ronda los 3-4 euros. Es fenomenal de H&M, chicas. De verdad. Chapo. Y por último, el último producto que os voy a enseñar. Tampoco es de maquillaje, pero bueno, está bastante relacionado. Y es esta prebase de sombras de la marca Lime Crime. ¿Vale? Que es en este formato. Y bueno, esta prebase es espectacular, ¿vale? Me recuerda bastante. A ver, en tono me recuerda a la de Urban Decay. ¿Vale? Porque tiene así ligeramente un tono piel. A ver, entonces lo puedo poner. Que hace también que desaparezcan un poquito las rojeces que podamos tener en el párpado. Con esto os puedo asegurar que no se os mueve la sombra en todo el día, pero ni medio milímetro. De verdad, o sea, esto aguanta. Ahora, eso sí, si la aplicamos y después vamos a trabajar con alguna sombra de estas que son igual, pues yo que sé, las mates, que suelen ser quizá un poquito más costosas de trabajar. A veces es un poco complicado en el sentido de que se adhiere tanto, 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 se pega tanto, tanto, tanto el pigmento de la sombra a la prebase. Que yo a veces lo que hago es, encima de la prebase, aplico una capita de los polvos estos de Catrice. Y después, encima de esa capita de polvos, empiezo a maquillar. Porque ya os digo, si tenéis alguna sombra que es la típica que nos suele costar más trabajar, porque, no sé, es como que no termina de rasbalar bien o tal, pues con esta prebase igual os cuesta un poquito más. Pero ya os digo, que merece la pena suertaros un poquito más, porque es que podéis estar maquilladas con 500 grados de calor. Por favor, da igual, o en el polo norte, da igual, es que no se os mueve nada, salid de fiesta. ¿Qué pasa? Aquí tengo al bebé otra vez llorando. Y donde lo compré, en la propia página de Lime Crime. Y me tardó una semanita o así en llegar, porque sé que me lo vais a preguntar abajo, o sea que ya os lo cuento. Y merece muchísimo la pena, la verdad que ya sabéis que antes siempre utilizaba la Eden de Urban Decay, que la Eden es la que tiene ese color como amarillito para que tapara un poquito las rojeces y las venitas. Y desde que compré esta, de verdad que no la cambio por ninguna otra, merece mucho, mucho, mucho la pena. Y bueno, chicas, pues estos han sido los 10 productos. Y bueno, ahora me tocaría nominar a decir tú, tú, tú y tú. Pero me apetece que cualquiera de vosotras, si tenéis canal, si tenéis blog, lo que sea, que os animéis y me lo dejéis abajo, ¿vale? Si por ejemplo hacéis un vídeo, me lo mandáis en este vídeo, me lo dejáis abajo en forma de vídeo respuesta, para que el resto de gente pueda verlo. Porque me parece que es un, no sé, me parece que es un tag bastante interesante, porque bueno, se muestran un montón de productos, y al fin y al cabo es como una mini review de cada uno de ellos, ¿no? Entonces os animo a todas a que lo hagáis, a que me lo dejéis por aquí abajo. Y nada, que un besito muy grande, que espero que os guste el tag, que nos vemos en otro vídeo. ¡Mua! ¡Agui! ¡Mua!